Música Hola amigos, pues nada, vengo saliendo hoy del trabajo y me acordé de algo que quería mostrarles es esto básicamente, esto es un contador de viajes en bicicleta se han puesto varios en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en los puntos donde en algunas de las calles donde hay más flujo de ciclistas y bueno, por un lado funciona para que se tenga un control sobre cuántos viajes en bicicleta hay cada año pero también es una forma interesante de fomentar el uso de la bicicleta al poner una meta de cuántos viajes se desearían cada año, este viaje, este año la meta es de 2 millones de viajes ahora es julio y vamos pasando apenas los 600 mil o sea que se ve difícil llegar a los 2 millones, pero seguro sí se pasa el millón lo cual es muy interesante en una ciudad que tiene pocos habitantes realmente, estamos hablando de 150 mil más o menos entonces sí, resulta interesante el número de viajes que se hacen en una de las calles que tiene más flujo de ciclistas así que es muy cerca, que conecta fácilmente con el centro de la ciudad bueno, eso era todo, es como un dato interesante nada más y de las cosas curiosas que se hacen aquí en la ciudad y bueno, pues nada, estamos comunicándonos, nos vemos queremos Hate Rust 4 8 8 9 9 10 12